Argentina avanza. Defensa, primer ejercicio de ciberdefensa y guerra electrónica. El ministro Jorge Tayana supervisó en las Toninas el primer ejercicio conjunto de las dos unidades. Ciberdefensa y guerra electrónica protegen infraestructuras críticas como la estación de amarre del cable submarino. Obra pública, nuevas aulas y laboratorios en la Facultad Regional Chubut. El ministro Gabriel Catopodis inauguró el nuevo pabellón de la Universidad Tecnológica Nacional en la provincia. Las obras del Programa de Infraestructura Universitaria beneficiarán a más de 900 alumnos y docentes. Vivienda. Procrear dos en Río Gallegos. El Ministerio de Hábitat entregó 29 casas en la capital santacruceña. Se están construyendo otras 86 viviendas en el segundo desarrollo urbanístico de la ciudad. El Gobierno Nacional ya otorgó más de 60.000 casas en todo el país. Argentina avanza.